El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vida Cooperativa. Y hoy vamos a cerrar esta semana destacando la labor del agrónomo que mañana, 24 de noviembre, celebra su Día Clásico. Nos vamos a la pausa y comenzamos. Muchas son las experiencias que encontramos alrededor de la agricultura en nuestro país. En Santa Elena, por ejemplo, descubrimos una experiencia que nos motiva a proteger y conservar el campo. Es muy particular porque todas las personas, familias, amigos, gente que viene aquí a comprar los productos, nos admira mucho la finca. ¿Cómo hacer? Entonces uno cada que viene un producto, uno como que le da una capacitación miniatura. Entonces nació la idea de la finca Escuela La Purpurina. Es muy importante poder brindar esas capacitaciones, no solamente a la gente de la zona, sino a las personas de Medellín que quieren aprender del campo y tener en sus casas, sus huertas caseras, sus jardines verticales. En la finca La Purpurina encontramos varios cultivos. Tenemos fríjol, tenemos una huerta pequeña, también para el consumo de la casa y para el comercio también. Tenemos algunos árboles frutales, tenemos algunas plantas medicinales y aromáticas. Aquí tenemos variedad de flores también, saben que estamos en la tierra de los silleteros. Indiscutiblemente para poder llevar a cabo esta labor y sacar buenos productos de calidad, se necesita el apoyo de un ingeniero agrónomo, de un técnico agropecuario. A nosotros nos apoya mucho el señor Sergio Incapié, con todo su conocimiento, nos apoya en la parte de los abonos, de los insumos, del control biológico, pues que básicamente lo hacemos aquí en la finca con algunos cultivos. Entonces en las podas, en la recolección, en la parte del despacho de los productos. Por eso no me canso de agradecerle a los profesionales del campo, los ingenieros agrícolas, los tecnólogos agropecuarios, por brindarnos todo ese conocimiento, porque al brindarnos ese conocimiento le cogemos más cariño y más amor al campo y las actividades del campo se pueden desarrollar. Definitivamente para trabajar con el campo, trabajar con lo rural, trabajar con los campesinos, hay que estar enamorados del planeta. Afortunadamente hay como varias alternativas, varias carreras profesionales que tienen que ver con el campo. Entre ellas están los tecnólogos agropecuarios, los ingenieros agropecuarios, los agrónomos, los ingenieros forestales. Hay bastantes profesiones que tienen que ver con el campo y definitivamente cada uno se va especializando y va trabajando en lo que más le guste y en lo que más le compete. Por ejemplo, los agropecuarios, pues normalmente trabajamos en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Generalmente los agrónomos se dedican más a la parte agrícola. Definitivamente nuestros campesinos están necesitando apoyo, están necesitando gente enamorada del campo, están necesitando gente que lo apoye realmente con los saberes, con los conocimientos y sobre todo desde esa parte pues como humana, donde se abraza al campesino, donde se le ayuda al campesino. Sin campesinos nos quedamos sin comida. Y así enalteciendo la labor de los profesionales del campo, en especial la del agrónomo, nos despedimos por esta semana de vida cooperativa. Descansen y nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!